Por eso quiero mi patria, quiero mi Perú Grandes hombres, grandes talentos Así como los maravillosos del Busco Y donde están las fanáticas, chicas de Cedrito ¡Eso! ¡Y los maravillosos que levantan los bracitos arriba! ¡Toma, bailemos, todos gocemos! ¡Y la chela está arriba! ¡Con la chela está arriba! Ya lo sabía, ya lo presentía Yo muy bien sabía que tú no me querías ¡Ale, chicas! Ya lo sabía, ya lo presentía Yo muy bien sabía que tú no me querías Yo quiero que cante lo varones ahora Pero qué te siento Sigues queriendo este corazoncito Pero qué pensando Sigues amando este corazoncito ¡Di, dice! Pero qué te siento Sigues queriendo este corazoncito Pero qué pensando Sigues amando este corazoncito ¡Ay, oh, ay, oh, ay, oh! ¿Cómo me duele este corazon? Oye, Junior No vale llorar por una mujer ¿Qué me vas a decir? Yo te dije, hombre No vale la pena llorar por ella Cielo, allá está la gente linda de Mayra Producciones Oye Mayra López, Mauricio Paza, Potesto, Lóquita, Rafael, Merda La gente linda de Latin Music Eso, eso, eso Cuevas que muevas, muevas Ya lo sabía, ya lo presentía Yo muy bien sabía que tú ya no me querías Ya lo sabía, ya lo presentía Yo muy bien sabía que tú ya no me querías Pero que te siento, sigues queriendo este corazoncito Pero que pensar, sigues amando este corazoncito Pero que te siento, sigues queriendo este corazoncito Pero que pensar, sigues amando este corazoncito En la voz, que golquista Chibonitas Así como tú chiquita Y en este reclamo, Néstor Patti Oye Julen Chibonito Nando, esa batería Hoy está tú, el hombre gigante Sí, para ti señores Aquí está el hombre más grande del mundo Con los maravillosos Pero que te siento, sigues queriendo este corazoncito Pero que pensar, sigues amando este corazoncito Pero que te siento, sigues queriendo este corazoncito Pero que pensar, sigues amando este corazoncito Hoy, Asuncio Palmani, MC de Atahuana, Bernabézón con la gente de Cicuani ¡Eso! ¿Dónde están los juzgueños? ¿Dónde están los juleños? ¿Dónde están los juleaqueños? ¡Oye mi coñita Rogers! ¡Hey Lucía! ¡Ah! ¡Más conocido como Roy Anfali! ¡Ah! A ver dónde están las chicas enamoradas que levantan los bracitos arriba ¡Echa! Le bajemos las manitas arriba y todos hacemos bonitas ¡Y dice! ¡Y la fama! ¡Arriba! ¡Y la fama! ¡Arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!